Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 7 minutillos faltan para el primer partido de Champions 145 que tiene mi rival, 136 que tengo yo Y vamos a ver, mire ya hay un resultado 2-3 142 tiene este Y 132, es que menudo grupo que me ha tocado Creo que los equipos más fuertes que hay en toda la Champions están todos en mi grupo Aún así, yo creo que debería de ganar 190-145 y 200-148 O sea, debería de ganar pero ya veremos Al ser el primer partido, pues cualquier cosa puede pasar Casi tengo ya subido a Juto Porque ya lo que me queda es regate y centros Y estos dos al subir tantas oscuras Pues se suben muy rápido Esto en 10 minutos lo tengo en 180 Así que ya está, nada más es terminar de subir al DMC Y ya tengo el equipo listo Y con los descansos directos Pues ir subiendo así hacia 180 Y retocando a Toscas también hasta 180 Así se queda el equipo Y la liga que me ha tocado Pues más o menos lo mismo que tenía Todo equipo desconocido No me ha tocado ni uno solo de la temporada pasada Y ninguno de los que tenía las temporadas anteriores Eso sí, esta por lo menos se va a poder pelear Porque tengo este de 139 Uno de 80 Han metido equipos muy dispares en porcentaje Porque uno de 80 es que no pega El de 139 pues vale Uno de 147 Y uno de 61 Es que ya digo Han metido equipos muy altos Y otros muy bajos Pero bueno, ya van dos Estos dos ninguno El de mañana también es fácil Uno de 127 Otro de 152 Ya van tres equipos fuertes Y estos dos nada Pero veis Equipos abandonados Este no está abandonado Pero bueno Este, uno, dos No, este parece que no está abandonado Simplemente es raro Pero como para hacer esto Sí, sí está abandonado Tiene nada más que 10 jugadores En fin La liga va a ser Cosa de Pues eso Cosa de cuatro equipos Y nos la jugaremos entre nosotros Porque todos los demás Pues son equipos Que no van a poder pelear nada Por ahora Después del primer partido Prichard ya está ahí Máximo goleador Pero ya es tú Se va a ir viendo Pues cómo va esto 0-8 0-8 Y 0-10 Y todavía queda El Brasil Que también dará una paliza Y Este de 152 Que también dará una paliza Pues cosa de Nordeus Pero por lo menos Esta liga Pues oye Yo creo que El por tres Lo tengo prácticamente seguro Tendría que hacer Una temporada muy mala Para no conseguir el por tres Y por lo menos Podré pelear Podré pelear La liga Y la champions Que yo creo que Tendría que ganar las dos Y la copa Pues hasta la final Que llegue con este Y ya en la final Pues Ya veremos En la final Ya veremos Porque bueno Si este no sube más La verdad es que Subir por encima De 191 Está complicado Para que nos vamos a engañar Si este no sube Más El porcentaje General Pues podría Podría plantarle cara Dependiendo de Hasta que Porcentaje suba yo Pero por lo que me queda Que subir Yo creo que A 160 No voy a llegar 150 Y muy poco Es que claro Ya tengo los tres defensas Los tengo de una estrella Por cierto La temporada pasada El que me ganó El último partido Yo creo que Lo que hizo Fichar jugadores Del scouting Porque todos Tenían Tenían 28 y 29 años Claro Si tú haces así Pues tienes aquí Un defensa Por 39 tokens Tienes un defensa De 104 Por eso Él tenía hasta Un defensa de 108 Claro No es que los retocó Es que los fichó Ya así Pero claro Son 78 tokens Dos jugadores Bueno Pues para un partido Pues Está claro Que le funcionó Que por cierto Esta temporada Con los descansos directos Cuando termine de subir Tengo que subir También al portero Que le tengo que retocar Puños Y comunicación Concentración Por lo que vaya pudiendo Aceleración Ya lo miraré A ver Pero tengo que retocar También el portero Hombre Para el último partido Que Si yo llego A 160 Y encima Ficho El El jugador Cedido Me sale un defensa Se me va El porcentaje A 170 y pico Yo creo Que le podría Plantar cara Para la final De copa Habrá que ver Cómo juega Kawamura Por lo pronto En el partido De Liga Ya tiene un 10 Pero claro El partido De liga Ha sido Contra un equipo Fácil En estos partidos Es en los que Hay que ver Cómo juega El japonés Esto va a ser Penalty 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 Pues no Corner Bueno Pero como si hubiera sido Penalty Porque ahí está El primero del preacher A ver Yo estoy muy atento Al japonés Y a Gramelis Mira Ahí está Kawamura Lo que pasa es que está En el centro Se la juega Se la juega Él No sé Qué hace En el centro La verdad Bueno Pues Este tipo De equipos Es que es lo que yo digo Mucho porcentaje Pero Demasiado Porcentaje En defensa Por cierto Necesitan Un equipo Bueno Bueno Bien subido En la asociación Que yo estaba Con este equipo Que tengan por tres Claro Necesitan un equipo Bien subido Aunque sea Para una temporada Pero Uy Si alguno Tiene un equipo Bien subido Pues Vaya Ya le han sacado Tarjeta amarilla Gran Melis El problema Es que muchas veces Uy Le sacan Una tarjeta Prichard La temporada pasada Le sacaron una tarjeta En el primero En el segundo Partido de Champions Y se pasó Con la tarjeta Toda la Champions Entera Hasta Hasta la semifinal Que lo tuve que reservar Para que pudiera jugar La final Que ya es tu Si no lo hubiera resolvado Pues Que posibilidades había De que le sacaran la tarjeta Si se pasó Toda la temporada Con una tarjeta Y no le sacaron la otra Bueno Pues ahí están Tosquitas Que ese no se olvida De como se juega Que mala funding Ahí pegándole Venga Mete el tercero Toma Han hecho algún cambio En el tema De los entrenamientos Otra vez Han puesto una cosa Que Parece como que De forma aleatoria Hay un jugador Que te puede dar Un multiplicador Para subir la bonificación En fin Parece que no terminan De Muchas faltas Estoy yo viendo Por aquí Parece que no terminan De De ajustar bien El tema De 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 las bonificaciones No parece que Les termine de gustar Como lo están poniendo El Kaguamura Quito A Uribeira Porque si le sacan La segunda A Garabellis Pues tampoco me importa Porque ya cumpliría El partido de sanción Pero lo que no quiero Es tener los dos DMC Con Tarjeta amarilla Y La verdad es que Estaba pintando Muy mal El partido Porque No paran de De hacer faltas Ya estuvo hoy Que he jugado El primer partido El de liga A las 5 y media De la mañana Y ahora El de Champions A las A las 12 y 38 Estoy jugando El partido Mañana ya Si que podría Ser directo Pero hoy Es que me han puesto Los partidos Los cuatro Los tengo fuera Y Y los cuatro A unas horas Malísimas Bueno Mucha gente Por aquí A pesar de la hora Vale Hay que le hacen Una falta Y a ver Pichar Si consigue Marcar Faltado poco Pues No se yo Supongo que van a seguir Con estos rollos De los De los emparejamientos Raros Pero Hacen algunos Es que hacen algunos Emparejamientos Al vietnamita De la copa Al de 191 Le han puesto Una liga Todo de equipo Desde el Desde el 40% Hasta el 80% Dice Y que pinta Un equipo De 191 En esa liga Con equipos Del 80% Es que Es que hacen Unas cosas Rarísimas Hombre No debe De ser tan complicado Hacer un sorteo En condiciones Eso no Eso no vale Eso no vale Y para Para ser justos Es que Ni siquiera Necesito Poner Así Así De De MC Lo puedo Colocar Aquí Perfectamente Y a ver Si ataca Un poco Más Míralo Ahí está Allá Va Si va Si va Si va Si va Pues si no Fuera por el Vietnamita Tenía el Cuarteto Tenía el Cuarteto Otra vez A tiro Pero claro El vietnamita Es que Pero que es lo Que habrá Que hacer Para que Te pongan Una liga Como le han Puesto al Vietnamita Teniendo el Porcentaje Que tiene Él Claro Bueno Ahí lo han Fallado Esta temporada Es que Algunos De los Defensas Creo que Dos O uno O dos De los Defensas Ya me Tiran El Porcentaje Para abajo Porque Ya están En Negativo Creo Creo que Uno Los Otros Dos Están Al 2% Ya la Temporada Que viene Se notará Mucho Más Que de Todas Maneras Aunque Tenga Tenga Defensas Que te Echen Abajo El Porcentaje Da Exactamente Igual Porque Creo Que es Este No Este Está Al Dos Este Al Uno Este Ya está En Negativo Que Aunque Tenga Jugadores De Estos Da Exactamente Igual Porque Luego Si Vas Ganando Competiciones Te Ponen Con Equipos Del 200% Aunque Tengas 120 Pero Bueno Yo Por ahora Esta Temporada Todavía Todavía Puedo Subir El Porcentaje Y Ya Se Irá Viendo Ostras Le han dado El Jugador Del Partido A David Y le han dado Un 4% De agilidad Pues me Viene bien Porque Es de los Pocos Jugadores Que Están Por debajo De 180 Ya Ves Tu Mañana El Partido De Liga Si es Que Es Lo Que Digo Te ponen Equipos De 150 Y Equipos De 69 Es Que Donde Vas Pues En Todas Las Multis Las Ligas Son Iguales Tengo Multis Con 50% De Calidad 45 Y Me Han puesto Ligas Donde Hay A lo Mejor 4 5 Equipos Del 70% Y Todos Los Demás Del 30 Y Pico O O O O A Mi Perfecto Porque Yo Con Ya me va Bien Y esto Se va ganando Sin ningún problema Porque son partidos Tan fáciles Que Es que son partidos Muy muy fáciles Así que hoy termina Ya por fin La primera fase Y Espero que ya mañana Empiece la segunda Por ahora Seguimos Con la liga Del Primer equipo Bueno pues Seguimos Con el Primer equipo Y Partido de liga Aquí empiezo Con el partido de liga Que además Me ha tocado Un equipo Que bueno No sé si será De los que van a pelear Pero A ver Aquí tenemos un chance Y ha jugado un partido Que ha quedado 3 a 2 Por eso me voy a la jornada 2 Aquí tenemos 111 48 Lo mismo que en el otro lado Hay equipos Que pueden pelear Y otros Pues Con unos porcentajes Lamentables 113 76 111 107 Aquí la cosa va a estar Más igualada 114 85 112 59 105 108 Aquí ya digo Aquí la cosa Y yo ando en 110 115 Mira mañana ya tengo Uno de 115 Bueno Yo creo que puedo Llevarme también Esta liga Pero Desde luego Va a estar más igualada Que la del Que la del equipo D Porque hay más equipos Que Que pueden pelear Y al final Tal y como está la cosa En esta cuenta Pues me podría llevar La liga Me podría llevar La copa Y la champions Es quizás El torneo Que está más Más complicado Porque está El Cluster Que el Cluster No sé si habrá subido Ya Su equipo Está por aquí Y el Que sigue sin subir 124 El Ranshaw 127 Y el Cluster Que está En 133 No sé si va a subir Mucho Pero bueno Este Está con 117 Habrá que Habrá que esperar A ver En fin Dos minutillos Para estrenarme En liga Todavía no he terminado De subir al delantero Pero Ya he pegado Otro Tirón Ya estoy en 140 Me queda un 40% Que Lo tengo que subir Antes del jueves Porque el jueves Ya empiezan Los Los ejercicios De vídeo Así que tengo que subirlo Antes del jueves Creo que estaba subiendo Ahora creatividad Aunque había terminado Con el ejercicio Que estaba usando Y ahora ya tengo que buscar Otro Para subir creatividad Pero Bueno Creatividad Luego subiré fuerza Y luego ya Pues regate Y terminar De retocar Pases Definición Lo he dejado En 280 En lugar de subirlo A 300 Porque tengo fe En que esta temporada Ganará el máximo Boleador Y con el 30% De definición Del máximo Boleador Pues al final La definición Siempre Termina Por las nubes Así que No me voy a No me voy a Calentar mucho La cabeza En subir Definición A 300 En 280 Va Sobrado Bueno Ahora tiene que hacer Una buena temporada Y tiene que quedar Máximo Goleador Yo creo que ayer Ya cambié El lanzador De faltas Exactamente Me va a faltar Pues ya retoqué Al DMC Me va a faltar Retocar A Disegna Y a Peter Muy poco Porque está A 167 A Peter Hay poco Que subirle Si acaso Termina de subirle Velocidad A 300 Y a lo mejor Retocar un poco Resistencia Pero poco más No Vamos Peter Se quedó bien Con el tema De los ejercicios De vídeo De la temporada Pasada Se quedó Bastante bien Y a pelear Que esta temporada Bueno Pues va a estar Bastante más tranquila Que la pasada Aunque ya la pasada En Liga Tampoco fue una temporada Muy Muy fuerte En la Liga Del primer equipo Lo único que pasa Pues Que la temporada pasada Era cosa de dos Y Y yo perdí Uno de los partidos Contra ese equipo Y esta temporada Yo no creo Que sea cosa de dos Esta temporada La cosa Tiene que repartirse Más No he mirado En que Liga Ha caído El Mula Pero el Mula Realmente Está ya 124 Tampoco tiene Mucho más Porcentaje Que yo Pero yo esta temporada Ya no estoy seguro De que vaya a pasar De 120 Hombre Seguramente Si Con el ejercicio De vídeo Si saco algo Del pie con bola Lo que es que Del pie con bola Ya que se saca Del pie con bola Si prácticamente En porcentajes No se consigue nada El rival no entra Pues en porcentajes Del pie con bola Prácticamente no se consigue nada Ahí el Wichiski Que le han cazado Bueno Lo que tiene que hacer Es Marcar 36-64 Pues bien De porcentaje Ahora lo que hace falta Es que Entren los goles Vaya por Dios Pues Vale Empezamos ¿No? Bueno Se planta otra vez Solito Está el equipo Acarajotado Venga Que ahora voy a la carga Ah pues no Resulta que va a la carga No, no, no Voy yo Voy yo Venga hombre Vamos a poner Al Wichiski En medio Nada Que sigue atacando El tío Yo estas cosas No las entiendo Tengo yo El porcentaje Ahora si Vamos Disegna Tengo el porcentaje Y nada Que le da A los jugadores Por no meter goles Y por casi No atacar Mira Pues es que Todas las jugadas Las inicia Él Con un 65% Estos partidos Te ponen De los nervios Le gano En todo Nada Nada Hay que ver Que le gano En todo Que su delantero Tampoco es que sea Tampoco es que sea Gran cosa Que es un delantero Normal Si tiene disparo En 176 Pero coño El mío También Y Y nada Que se tuerce El partido Y que Es que no hay Manera De No hay Manera De enderezarlo Bueno Pues vamos Voy a poner La presión Alta A ver A ver Si apretando Un poco Pero Bancho Es que Bueno A ver El Wichiski Como tira Las faldas Bueno 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 Pues no ha ido Mal Lo que pasa Que no ha parado Pero Pero la falta Iba bien A ver si en esta segunda Parte Espabila Espabila Esa ya se la juega No Bueno Ahí vamos Ahí va Adrián Marcando Marcando el primero Hay que remontar Si es que Si es que El partido No está Para ir perdiendo Vamos a ver A ver si esto No está arriba No está arriba Si está Adrián Todo el rato Pero hay que ver Que sigue Sigue atacando Él lo mismo Que yo Teniendo Cada vez tengo yo Más posesión Y sigue atacando Él Exactamente Igual que yo Incluso ataca Él más Que yo Mira lo Y encima Es que se va Vamos Designa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Al wichiski Venga Que queda Bueno 73 No queda mucho Pero Un par de jugadas Tengo que hacer Mira Esto se roba Ahí va Una contra Una contra Una contra Vamos No Esta la pierde No 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 la pierde Ojo Que se va Al wichiski Bueno Al wichiski Empieza bien Empieza Bien Empieza Marcando Los gones Para remontar Bien Bien Por el Wichiski. Esta temporada. En cuestión de. En cuestión de cambios. Lo voy a pasar mal. Vamos a robar. Me toca a mi. Me toca a mi. Si tengo yo más posesión. ¿Cómo es posible que? Venga. Marcamos el cuarto. Y así ya no se sufre. En el minuto 89. Falta. Este. Para ya rubricar la remontada del Wichiski. Hace falta que meta un gol de falta. Vamos Wichis. Vamos Wichis. Vamos. Wichis. 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 Esto ya se acabó. No me va a hacer el feo de hacerme una jugada en el minuto 89. Ah no. Pues mira. Un córner para mí. Bueno. El DMC ahí marcando. Es que los números no eran para. Ahora los números no eran para lo que ha pasado en la primera parte. Dissegna el jugador del partido. Se lleva un 4% de regate. Bueno es. Bueno pues empiezo con buen pie y ahora lo que hace falta es empezar también con buen pie en Champions. En la liga tenemos ahí a Wichis con dos goles que no son muchos pero a ver cómo termina la jornada y a ver si se puede pelear. Ahora en este equipo estoy pensándome seriamente al DMC ponerle este entrenador de 150 tokens. Tarda 20 días pero como lo voy a subir la temporada que viene al MC no al DMC a 10 que es el que fiché de los penaltis que es para subirlo la temporada que viene. Entonces si lo mando a este entrenador pues la verdad es que sube bastante. Sube bastante y por 150 tokens es que merece la pena. Me lo pensaré esta noche. Meteré esto en el Excel a ver cómo se me queda. Y a ver si hay buenas posibilidades de subirlo la temporada que viene. Si le subo todo esto. Es que si sube un 49% se me queda casi con un 90% de calidad. Y con las habilidades oscuras, daros cuenta de que la temporada que viene bajará otro 20% con las habilidades oscuras muy bajitas para poder subirlo. Y si ya tiene las defensivas altas, la verdad es que me aprovecho bastante bien este entrenador. Pero bueno, esta noche me lo pensaré y a ver mañana qué hago. Por ahora nada más. Hoy pues eso, tenía los dos partidos de los dos equipos fuera de mi campo. Y estos todavía no están tan mal porque ha sido uno a la 1.48 y otro a la 1.17.40. Pero el otro que ha sido uno a las 5 y pico de la mañana y el otro a las 12 y media. Mañana ya sí que me dan horarios para hacer directo. Aquí tengo este de 115. Esta noche tengo que terminar de subir... Hoy tengo que terminar de subir al delantero a 180 y dejarlo ya listo. Y terminar por lo menos con este equipo a ver... A ver cómo queda de porcentaje y que empiece ya a sentarse y a jugar bien. Porque más partidos como el de hoy... Esto me parece que me va a faltar al final una copa. Hoy quedan 5 horas y 43 minutos. Ahí va el Wachiski. Ah no, no me falta una copa. Va perfecto. Quedan 5 horas y 43 minutos. Y me quedan dos copas que conseguir. De todas maneras, ayer conseguí 9 y el segundo consiguió 7. Hoy lleva 5. Más o menos vamos a terminar. Igual si es que esta primera fase no sirve para nada. Pero bueno, nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo y mañana sí que nos vemos en un directo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!